Aquí está, porque es... El primer estudio que se hizo fue una tomografía computarizada, el segundo estudio que se hizo fueron placas de rayos X simple y el tercero fue un estudio de fluoroscopía. En los tres estudios se trató de ver la estructura, el esqueleto de estos cuerpos y se logró determinar que sí pertenece a un esqueleto único, no armado, de una sola pieza íntegra.